Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más De las estrellas del éxito en Brooklyn, Nueva York En mi mente estás, como una adicción Que se siente dulce y firme natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás, convítame a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir, el decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Y mi libertad se termina en ti Y sentirte cerca de mí voy a saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada tono Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y fácil Entre cada tono Entre cada célula Vives tú Una más del invencible crucito Y su pequeña guiana Y las estrellas del éxito En Brooklyn, Nueva York Siempre con el grupo Oye, nada más que cumbión En New York Lady Sony Y la nueva era En mi mente estás Invítame a mí Y verte a mi lado Es mi necesidad El dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Y mirarme a mí Mi libertad Se termina en ti Lo sentiste cerca de nuevo Y saber Que te estoy llamando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura tú Te atas a tu cuerpo Y no me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada tono Entre cada célula Y es que has hecho Entre cada tono Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te atraso mi fuerza Y mi talismán Y tú Sientes con ti Entre cada tono Entre cada célula Vives tú Gózalo Yomal y Aguilar La pulguita Póngale sabor El maldito Capulín Los reyes del maldito imperio Y las estrellas del éxito Y no ligó Y lo que haces AOL TAN TAN TAN